Me habías planteado... El mes del niño. El mes del niño. Claro, porque ya estamos preparando los juguetes para el Día del Niño y hay una cuestión de conciencia que está ligada justamente a esto de la elección, ¿no? Te decía que el 75% de los productos elegidos, los juguetes que se eligen para las niñas, y me miraba mamá con una cara como diciéndome, es así, ¿no? Están ligados con actividades cotidianas, ¿no? Que tienen que ver con la cocinita, un clásico, la tabla de planchar, la escobita, ¿no? ¿No? Esto cambia año con año. ¿Y qué pasa también con otro de los aspectos que se analiza que tiene que ver con la diferencia de precios entre los sexos? Como te decía, el pink tax, que es el impuesto rosa. ¿Pasa también con los juguetes? Bueno, para hablar de este tema, tenemos a alguien en línea. Sí, Julián Benítez, es el gerente de la Cámara Argentina del Juguete, y está en línea. Hola, Julián. ¿Qué tal? Gustavo Muri y Carolina Suárez acá en el Ojo de la Tormenta te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Carolina, ¿cómo están? Gracias por el llamado. ¿Cómo están? No, al contrario, gracias a vos por atendernos. Bueno, acá había planteado una serie de interrogantes, Caro, ¿no? Sí, es un debate muy interesante, que bueno, tenés bienvenido. Estamos en un contexto, digamos, de cambio permanente, y la verdad que enhorabuena que se planteen estas cuestiones, que nosotros desde la Cámara, bueno, tenemos un observatorio de tendencias, y siempre compartimos con nuestros socios cuáles son los nuevos lineamientos, digamos. Y bueno, claro está que hay muchos casos en los cuales desde la oferta argentina se pueden ver productos no estereotipados, no asociados a un género, como por ejemplo, no sé, no quiere dar marcas, digamos, pero hay una cocinita que tiene un nene y una nena que se van a salir libre, por ejemplo, sin marcas, ¿no? Y bueno, a ver, los chicos, yo tengo un nene de tres años y está cocinando, está en la caja registradora, como ve a los chicos del supermercado, que no son solo chicas. Te voy a pedir si podés alejar la boca del microteléfono, porque la verdad te escucho muy empastado. Ah, bueno, bueno, a ver, espérame. ¿Ahí me escuchás? Sí, te escucho, te escucho, pero te siento muy empastado. Ah, bueno, bueno. Bueno, la cuestión es que... Ahí va mejor. Ahí va mejor. Sí. Ahí va el auto. Ah, ah. Bueno, no, ahí la cuestión es esto, ¿no? Que los productos que venimos impulsando, esto de no estereotipar, ¿no? Desde la oferta argentina se vienen viendo este tipo de productos, por ejemplo, también las armas, o, vamos, mejor dicho, las armas, las lanza, aguas, o el último lanza, Klein, por ejemplo, tiene una nena en la caja también que está combatiendo ahí, luchando con los chicos, que también están en ser asociadas al varón. Y bueno, son ejemplos que, bueno, que están marcando tendencia desde la oferta argentina y si vos ves el tema de precios, hay infinidad de productos que, si bien están supuestamente diseñados para nenas y para nenas, en el caso de rompecabezas, de la muñeca flaca, o con respecto al rompecabezas de los autitos, es el mismo precio. O, no sé, bloques, lo que sí hay que comparar muy bien. Porque en algunas notas surgen que se comparan un kit de bloques que tiene el 20% más de blotes que el de varones. O, por ejemplo, una bicicleta que tiene un montón de accesorios más, que tiene un canasto, o por ahí tiene un porte equipajes de nene, y ahí se marca la diferencia, ¿no? También... Julián, decís entonces, perdón, que no existe tal diferencia, por ahí no está tan marcada en relación a los productos de nena con lo de varón, sino que lo que sucede en realidad es que son productos con mayores accesorios, o por ahí, que tienen alguna licencia. Exactamente. Radica por una cuestión de costos, al tener otro tipo de accesorios, en la nota también plantean, digamos, un taller con una cocina. Si ustedes se fijan bien, la cocina tiene un montón de accesorios más respecto del taller, esos plásticos son materia prima, que la verdad que eso se traslada a precios. Entonces, no hay que mezclar las manzanas. ¿Te estamos perdiendo, Julián? Sí, estoy estacionado. Ahí te escucho bien, sí. Ah, bien. Digamos, eso por un lado, la cuestión de la diferencia de costos, ¿no? Pero después hay una cuestión, o sea, por el lado de la oferta, no vemos que haya diferencia entre productos. Supuestamente para la nena, con supuestamente para el nene. Si bien tratamos de evitar ese estereotipado, existe porque el mercado lo demanda. ¿Y pensás que eso se fue corrigiendo en los últimos años? Porque tal vez a tiempo antes se notaba alguna diferencia. Sí, se está corrigiendo y bienvenido sea. De hecho, a ver, decimos que es un problema, una cuestión de demanda también, porque, digamos, en toda la cadena de suministro intervienen actores que tienen una lectura del mercado, que por ahí tiene una mirada más tradicional y no vinculada a los tiempos de cambio que se están dando. Hoy el usuario está más empoderado. Digo, el usuario, el cliente, la persona que usa el juguete o la madre o el padre, que te compra el juguete al nene y sabe qué productos quiere y los va a elegir. Entonces, ¿son padres más involucrados con esa elección del juguete? Mucho más involucrados, mucho más... ¿Y te lo hacen saber? ¿Los padres hacen saber si sienten algún disgusto, alguna... ¿Están inconformes? ¿Si les parecería mejor algo? Sí, mirá, por ejemplo, hay casos de jugueteros de primera línea que tienen directamente ellos, están a cargo, los titulares de las firmas están a cargo del centro de atención al cliente donde reciben todos los cuestionamientos, lo que es para la mejora continua de los productos. En el caso del rival, por ejemplo, digo, es el titular y está... Involucrado. Sí. ¿Y qué pasa con los precios? Porque cuando hablamos estos últimos años de lo que tiene que ver con la economía hogareña y en estas épocas no es fundamental, no es primordial, muchas veces uno dice, bueno, cuestiones que están ligadas con la seguridad, por un lado, se me ocurre, combatir los juegos o los juguetes, mejor dicho, en este caso, ilegales o que no tienen un control, y qué pasa con lo que terminan eligiendo por presupuesto, ¿no? Bueno, y en la cuestión de precios justamente y de mercado, ahí también se genera una diferencia entre sexo. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, una masa que comparaban, una masa de un unicornio. El unicornio está súper de moda y está recontrademandado y ahí reposiciona stock. ¿Qué tenemos también en Argentina? Una inflación tremenda que, bueno, al momento de hacer el reajuste de precios, se reajusta el precio por ahí del unicornio y el equivalente de bar, aunque quedó en stock, no se reajustó y ahí se genera la diferencia de precios. Entonces, con los productos son, supuestas, como dicen, clavos. Decir que eso responde exclusivamente a oferta y demanda. Exactamente. Y sobre todo por una lectura de un distribuidor que por ahí no tiene la lectura completa de lo que es el consumidor. El consumidor hoy, debido a las restricciones presupuestarias, está mucho más involucrado de precios y no necesariamente va a, digamos, a comprar un producto que es un mismo producto para una nena a un precio mayor. Y conforme que vamos a llegar ya al Día del Niño, ¿qué presupuesto se maneja? Mira, se está manejando unos, esperamos que va a haber un ticket promedio de 500 pesos por juguete por persona, aproximadamente. ¿Este año no hay canasta, como el año pasado? No, este año para el Día del Niño no va a haber canasta. Sí hay algunas promociones, por ejemplo, el Banco Nación está ofreciendo 35% de descuento con tres cuotas sin interés. Bueno, está ahora a 12 también, que es una articulación de la Cámara con Secretaría de Comercio para que esté habilitado todos los días, no solamente de jueves a viernes, eso está traccionando un poco. Pero bueno, estamos todavía cerrando las estadísticas que seguramente la semana que viene tengamos. Y para cerrar, Julián, ¿cuánto se ha incrementado lo que es los juguetes en términos general, los que más se venden, de 2018 a este año? A ver, el mercado estuvo bastante retraído en los últimos meses, es un mercado muy estacional, el Día del Niño explica el 60% de las ventas anuales, con lo cual el desempeño, digamos, del sector lo vamos a ver un poco tras el próximo fin de semana, no el otro, ¿no? El día del Niño el 18. Pero bueno, también estamos muy, muy con la expectativa que se haya reactivado la venta y bueno, también combatiendo, como decías, todas las cuestiones de seguridad, que por restricción a las presupuestarias no se compren juguetes que son más baratos, pero no son seguros para los niños, ¿no? La salud. Claro. Porque hay que, siempre recomendamos comprar juguetes certificados. Por último, recordar eso, muy importante, ¿no? El etiquetado, el rotulado en las cajas, en el packaging, para que la gente sepa a qué edad le corresponde y cómo utilizarlos correctamente. Exactamente. Siempre buscar el logo de la S, que es el producto certificado, los datos del fabricante o del importador para hacer los reclamos, seguir las edades sugeridas, que estén todos los datos, porque si no está esto en el etiquetado, ya devolvamos el producto, probablemente tenga sustancias químicas nocivas a la salud y sustancias cancerígenas, que son muy, 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 muy peligrosas. Yo cuando era chico pedía siempre para el día de niño dos juguetes, para Navidad y para el día de niño pedía dos juguetes. Uno era la pelota y el otro era el duravit. Duravit, pelota, pelota, duravit, así. Y no había otro, no salía de ahí. No se me ocurría nada de arma, de qué sé yo. Bueno, pero siguen siendo los clásicos. Claro, ¿eh? Sigue estando los clásicos. ¿Sigue estando el duravit? ¿Se sigue vendiendo el duravit? Sí, claro. Sí, está la marca. Líder, líder de mercado. Y sigue siendo igual así que yo me subía encima el duravit. Claro, porque antes eran de caucho y acero. Sí, ¿y ahora de qué son? Y ahora son de plástico. Ahora son todos de plástico los juguetes. ¿No es más de caucho como era antes? No, 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 no. Justamente por estos avances en materia de seguridad se han encontrado, sí, tal cual, sustancias que pueden contener plomo, cadmio, cromo, que son cancerígenas y bueno, todo lo que... ¿Pero no se puede hacer sin eso? O sea, de caucho, pero sin eso. A ver, se puede hacer, pero con niveles muy estrictos en cuestión de seguridad y el plástico ofrece, digamos, mucha más versatilidad y es la materia prima que se está utilizando actualmente que es mucho más económica. Qué barra. Bueno, Julián, muchas gracias, muy amable, ¿eh? No, por favor, un placer. Chau, hasta luego. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Julián Benítez, gerente de la Cámara Argentina del Juguete. Yo elegía dos por... iba alternando. Uno y uno. Sí. Hubito elegía siempre el mismo. La pelota, la pelota, la pelota, la pelota. Y bueno, él salió futbolista. Y ahí está. Y yo, no, a la mitad. Desde el año 48 data los inicios de Duravit, del que nosotros hablamos, ¿no? El de plástico, ¿no? De goma. De goma, plástico. Claro, sí, ahí está.